Este recibimiento con los niños, profesor Luis, gracias por su apoyo, profesor Aurelio también, que son los gestores y los promotores de casi todas las obras, sabemos que ustedes son los principales líderes. Y bueno, hace unas semanas estuvimos aquí en la inauguración de la primera etapa de este camino, esta vía corta, podemos decir, de la laguna aquí a Rincón de Tarasquillo, que nos evita un paso largo y con muchos baches.